Muy buenas Aymar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, habrá que decir. Muy bien. En primer lugar, agradecerte enormemente tu presencia aquí, es un auténtico privilegio y bueno, te he presentado brevemente, luego entraremos en más detalle, pero no todos los días se tiene aquí a un quinto clasificado en el Tour de Francia, o sea que un privilegio. Bueno, es un placer también compartir con vosotros este momento. Muy bien. Aymar, si te parece vamos a dividir la entrevista como lo hacemos habitualmente, que hacemos dos partes, una primera parte en la que te pido más preguntas del tipo de tu trayectoria deportiva, de actualidad, a lo que te dedicas actualmente, luego una segunda parte más tipo test en la que es pregunta-respuesta. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Pues vamos a empezar preguntándote, porque esto varios seguidores me lo han hecho llegar. ¿Cómo lo haces para mantenerte como un pincel? ¿Cómo lo haces? Bueno, lo importante es seguir, ¿no? Sobre todo, pues bueno, yo destacaría que, bueno, como a otros muchos me gusta mucho lo que hacía antes como profesional, pero desde que lo dejé también no he dejado de montar, ¿no? Sobre todo, ahora disfruto más porque, bueno, practico ciclismo en diferentes modalidades. Antes solo hacía ciclismo de carretera, igual en invierno hago de mountain bike también, pero ahora hago de todo. Hay días que, bueno, sobre todo en invierno hay días que no puedo montar porque hace mal tiempo y, bueno, antes publicación, pero ahora me quedo en casa. Pero, bueno, hay días que monto en mountain bike, hay días que hago gravel, hay días que hago en carretera y, sobre todo, disfrutando, ¿no? Y me gusta mi trabajo y no me cuesta nada, ¿no? Y si sigues en activo, pues bueno, eso también hace mantenerte en línea. ¿Cuánto pesas ahora? ¿Ha implementado mucho tu peso respecto a la competición o no? No, no, a suelo andar parecido. Está claro que, bueno, yo no tocando, es en mi cuerpo también, ¿no? Algo de musculatura pierdes y da algo de grasa ganas, pero bueno, a suelo andar parecido. Yo en invierno peso 72 kilos y en verano alrededor de 70. Hay días que, bueno, algún día que bajaré. Pero, bueno, ahí me muevo. Nunca he tenido grandes problemas con el peso también, ¿no? Siempre cuando cobré. No me costaba mucho y, bueno, siempre tengo la virtud de esa suerte, ¿no? Porque aquí te quería preguntar la tercera pregunta relacionada con este tema, porque varía gente tiene que ir tú. ¿Tuviste que hacer muchos sacrificios? ¿Es la parte más dura de un ciclista profesional, el tema de la alimentación? Bueno, yo creo que con los años se ha ido quizá también cuidando más ese aspecto, ¿no? Quizá cuando yo empecé a cuando terminé sí que vi grandes cambios, sobre todo al principio, porque te guías un poco por lo que te dicen los veteranos del equipo o con gente cual te coincides e incluso en las carreras te fijas en ellos también, ¿no? ¿Cómo cuesta la alimentación? ¿Por qué no? Y, bueno, cuando estás en categorías inferiores también, bueno, los que has tenido un poco de mentores pues te van guiando también. Hoy en día yo creo que eso, y lo noté sobre todo en mis últimos años, ya los equipos también, bueno, tienen nutricionistas, incluso tú a tu alrededor también quizá alguno que te pueda guiar o aconsejar también y hoy en día pues eso también se puede monitorizar, ¿no? Se puede medir. Es como antes, un poquito el ensayo-error y cada uno tenía sus trucos para, bueno, para mantenerse o sabía cuál era su peso ideal por sensaciones y hoy en día todo eso se mide. Incluso hoy en día también tenemos medidores en todo momento para poder entrar en la nutrición también y sí que eso ha cambiado muchísimo. Notaste en todos los sentidos, ¿eh? No solo en la alimentación. ¿Notaste mucha diferencia de tus primeros años en Euskaltel, donde no había gatios, lo que comentabas de la alimentación, respecto a una estructura como Trek Segafredo que imagino que el cambio fue drástico, ¿no? Sí, ha cambiado muchísimo. En 20 años, imagínate, el material. Yo muchísimo, o sea, yo cuando empecé en el 98 todavía había bicicletas de aluminio e incluso te diría que no existía el carbono. Alguna cosa se empezaba a ver, luego empezaron las orquillas de carbono, las patas de carbono también y ya, pues no sé si fue por el 2003-2004, igual cuando vimos ya, bueno, por lo menos probé por primera vez un cuadro de carbono, ¿no? Imagínate, los cambios también, pues pasamos de los cables al cambio electrónico y ya los últimos, yo no conozco con ellos, pero ya cambiamos del freno tradicional de zapata a si ha habido cambios o no. Sí, sí. ¿El Tour de 2003 lo llegaste a poner con bicicleta todavía de aluminio? Eso es. En aquel año, en el 2003, fue, o sea, corré con Ordea y llevábamos una pizca de aluminio hecha medida, sí. Bueno, ya en aquel entonces ya buscábamos, en mi caso, pues volamos a Italia, que es donde estaba en la selección australiana y, bueno, de alguna manera contratamos con ellos y me estudié un intento de biomecánica y, bueno, nos pasaron las medidas que, cuáles serían las idóneas para mí y Ordea costó yo, para mí, tanto como para bici de carretera, sí. Muy bien. Te quería preguntar un poquito ahora el tema actualidad. Te encuentras trabajando para dos marcas muy potentes, como son Echeondo y Trek. Trek, ¿cuál es tu función dentro de estas dos estructuras? ¿Qué realizas para que la gente se haga una idea? Bueno, sobre todo con Trek, mi trabajo es ser embajador en España de Trek. Bueno, todas las bicis que monto, por supuesto, son Trek y, bueno, mi trabajo con ellos es acudir a los que me solicitan, sobre todo en las marchas y pruebas que hay por el territorio español. Y con Echeondo sí que es más extenso, ¿no? Echeondo por cercanea también, pues, bueno, yo vivo en la ciudad de Echeondo prácticamente a 20 minutos en coche y, bueno, estoy todos los días allí porque estoy muy tranquilo, ¿no? Mi trabajo con ellos es que son los nuevos productos que sacan al mercado. Bueno, antes de sacarlos al mercado, pues, bueno, la prueba en vivo es usar los varios días para, bueno, para dar mi feedback. También vestimos a diferentes equipos profesionales, también equipos amateurs y, bueno, soy un poco el vínculo que tengo entre la empresa y los corredores o los equipos. Bueno, bueno, soy el que estoy con ellos, bueno, suelo tener más trabajo cuando, bueno, un poco termina la temporada y, bueno, hay que preparar la campaña siguiente. Tengo en esta especie, pero, y luego, pues, en la empresa también tengo varios roles, ¿no? Pues, estoy de Pachi, que Pachi es, bueno, el hijo del fundador y, bueno, está cogiendo más y más protagonismo la empresa y, bueno, intento, pues, con el trabajo y, bueno, ayúdale en lo que sea. Porque supongo que también vinculado con lo que hablábamos antes, el tema de las prendas, la ropa, tampoco nada tiene que ver con lo que empezaste, con lo que hay ahora. También ha cambiado muchísimo, ¿no? Y ahí sí que, bueno, podemos profundizar. Falla por el 98, yo me acuerdo que, bueno, en los equipos, además cuando yo pasé, investigaba y, bueno, se puede decir que todo era más básico, ¿no? Bueno, en los mayos también se llevaban más holgados, bueno, la ropa de invierno también, pues, bueno, era científica, pero, bueno, quizá no tanto como ahora, ¿no? Hoy en día, pues, se puede decir que para cada rango de temperatura podemos tener que ver con la temperatura, ¿no? Y sobre todo, donde se nota la diferencia de tener una buena ropa, anota en ella, ¿no? Porque, bueno, creo que una ropa bien elegida para una carrera no te puede ayudar a ganar, pero sí, a no, pero a veces no, es muy importante, ¿no? Muy bien. Como profesional tuviste una trayectoria deportiva muy longeva, pero, como estamos viendo, parece que no terminaste para nada quemado de la profesión. ¿Tenías muy claro que querías seguir vinculado al ciclismo? Sí, y yo tenía, bueno, cuando ya un poquito he empezado tu final, yo tuve la suerte de poder, cuando iba a la última carrera, siempre estaba leía al equipo que estaba en el TREC, que lo decidí que iba a ser la clave. Y, bueno, un poquito ya antes de dar las últimas pedazos, un poquito tenía el que quería hacer, ¿no? Tampoco va madurando en tu cabeza y se puede, prácticamente, desde que corría a trabajar en Echeondo, ¿no? Bueno, tenemos la suerte hoy en día, yo creo que los exprofesionales nos hemos dado cuenta de que no solo los profesionales, sino el directo del equipo, ¿no? Es profesionales haciendo muy diferentes tareas y siguiendo vinculados al ciclismo. Pues, siendo comentarista en medio de comunicación, en radio, en medio de igual, pues, se he vinculado al ciclismo con una marca como es en mi caso. Puedes seguir vinculado al ciclismo porque tenemos muchos exprofesionales que un poco aportan al sector y etcétera. Es muy abierto y, bueno, se puede seguir vinculado al ciclismo en muy diferentes áreas. Muy bien, muy interesante. Aymar, vamos a lo más inminente. En pocos días te marchas a la Zitat Dessert. ¿Cómo visualizas la experiencia? Bueno, estabas en la tercera vez que voy a estar en Marroca. Un año en Almería, se hizo en Almería por causa del COVID. Y, bueno, más o menos ya me sé lo que me voy a afrentar, ¿no? Pero, bueno, sobre todo con ganas. Porque, bueno, sobre todo un gripe de unos 12 equipos más. Que, bueno, equipos que somos de diferentes regiones de toda España. Y, bueno, sobre todo eso. Pásalo bien. También nos probaremos. Porque este año la participación también es máxima. Y, bueno, intentaremos dar el mejor de nosotros. Y, sobre todo, de querer un poco la experiencia con toda la gente que va allí. Porque la TITAN no solo es las horas o los momentos que estamos en la monta Mike. También, una vez que aparcas la bici, pues, bueno, durante el campamento y, bueno, en diferentes personas. Y, bueno, ves un poquito cada uno que los objetivos o las metas. A la vez también es muy enriquecedor. Y, bueno, no es muy enriquecedor. Porque, al fin y al cabo, no tiene nada que ver subir el turmalet con afrontar dunas en el desierto. En el aspecto técnico, ¿trabajas algo? ¿Cómo se afronta el paso de las dunas? Porque es un tanto... De eso no se puede entrenar, ¿no? En Euskadi, supongo. Bueno, tenemos aquí en Zarauz. Yo vivo en Zarauz y tenemos la playa, ¿no? Pero no en mi caso. Bueno, a base de estar en varios años, pues, bueno, vas a aprender los trucos. Tengo la suerte de compartir un poco con ellos. Y, digamos, que ellos son grandes especialistas, ¿no? Ellos son... Miles de veces. Tuveos un arte navegando. Y, bueno... Intento ahí escuchar todos los consejos que os dé. Y Milton, por ejemplo, tiene muy buena tendinga en la arena, ¿no? Y, bueno, sabemos que para pasar la arena, sobre todo, tenemos que bajar la presión de los neumáticos casi hasta dejando el pelo. Cuando pasamos las dunas, pues, bueno, nos pasamos otra vez. Sobemos la presión por otra vez. Y, bueno, esos pequeños trucos que a veces te parecen que, bueno, puede ser pérdida de tiempo, pero a la vez a la hora. Bueno, y es lo que hay de lo que... Muy bien. La pregunta un poco más competitiva. ¿Te ves peleando por la carrera? ¿Sería el objetivo o no es el objetivo? Bueno, intentar es hacer lo mejor posible, ¿no? Pero, bueno, a veces con una idea y carretera, ¿no? Quizá en carretera, bueno, si es más fuerte o tener un pinchazo o lo que sea, bueno, se puede arreglar en muy poco tiempo también. Es a base de la prevencia, ¿no? Todo lo tienes que hacer tú y es más complicado. Una avería mecánica o cualquier cosa te puede... O sea, por lo menos hacerte perder mucho tiempo. Es una prueba de ir viviendo los días. Si te ves con los cienes, según van pasando los días, pues, bueno, te lo vas a... La idea, pero, bueno, ir ahí pensando que, bueno, que vas a estar ahí... Porque no solo son las fuerzas o, ¿no? También hay que aceptar la comunicación. Hay muy diferentes aspectos que la carrera lo hacen diferente, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Desde aquí, evidentemente, te deseamos lo mejor y que vaya estupendamente. Te quería preguntar, cambiando un poquito de término, has estado muchos años, supongo, pautado por preparadores físicos. ¿Actualmente alguien te lleva a los entrenos? No, no, no. Actualmente, pues, yo voy un poco, vamos a decir, improvisando el camino, ¿no? Porque, bueno, por lo que hay que hacer, puedo salir. Y lo que sí intento es organizarme un calendario en todas las cosas. Tengo que estar con la familia y todo, pues, bueno, intento hacerme un calendario para, bueno, para automóvilizarme también, ¿no? Para ponerme pequeñas metas y... Bueno, por organizarme semana a semana, ¿no? Es complicado por el tiempo también, porque, bueno, sale una semana que va a ir a ver todos los días y quizás, pues, algo para hacerlo... Te vas con el deportivo y... Pero no que sigo... No sigo ninguna... Y nadie me ha puesto... Según... Muy bien, muy bien. Como profesional, nada más y nada menos que 20 temporadas. Se dice pronto, pero se tarda bastante más en conseguirlo, porque 20 años son muchos. Te retiraste con 40. ¿Notaste que había llegado el momento o crees que podrías haber alargado unos cuantos años más? No, date cuenta que ya 20 años como profesional, pues, lo... Bueno, ¿no? Yo pienso que, bueno, lo alargué bastante, pero, bueno, también sí que lo iba madurando según iban pasando los últimos contratos. Que, bueno, también los van empujando y, sobre todo, los equipos también empezando un poco de... Porque un corredor de 40 lo tienes que ver año a año, ¿no? Yo sí que seguía motivado y... Pero, bueno, también fue una decisión que lo tomé bastante al final, ¿no? Porque no me quería ver tampoco como entregado, ¿no? Imagínate, quiero poner... Por poner... Yo hubiera decidido dos años antes que en el 2017 iba a ser mi año. Me iba a hacer muy duro esos dos últimos... De nada, de poder tener que salir y dar el 100% sería complicado. La última decisión lo tomé el último año durante... Y... Según ella, probablemente con mi familia, pues lo quise hacer público para... Porque... En un mes... En menos de un mes iba a correr mi última carrera y... Y eso. Muy bien. Muy interesante. ¿Por qué empezó Aymar Zubel ya con el ciclismo? Pues la culpa la tuvo una hepatitis. Bueno, también, por supuesto, porque... Y yo le veía que salía con sus amigos los domingos y, bueno, como... Le tiene el padre. Y, bueno, aquella hepatitis... Los padres me dijeron que... Bueno, la única manera para estarme en Quito fue, pues... Me regalaron una bici de carro y estuve así. Me regalaron y me apunté desde donde soy yo y ahí empecé alrededor de nueve años a correr carreras y pasando y, bueno, todo eso fue un poco la historia. Curioso. Cuanto menos curioso. Cambiando un poquito también de término, nuevamente, tomaste la salida en dieciséis tours de Francia. En dieciséis. Únicamente abandonaste en una ocasión y, probablemente, la regularidad fue tu mejor virtud en tu carrera deportiva. Además, tienes hasta cinco top tens en la mejor carrera del mundo. ¿Crees que de no haber coincidido... Esto es una hipótesis, ¿eh? De no haber coincidido con Contador, con Valverde, con Sastre... ¿Tu carrera se habría valorado más? No, yo creo que... Yo lo he planeado de otra manera, ¿no? Yo creo que, bueno, quizá, pues, no estaba tocado por la varita para estar en el podino para conseguir un tour, ¿no? Pero sí que por trabajo y por... Quizá en ciertos pasos de trabajo, pues, conseguí... Pues, estar a ese nivel, ¿no? Pero yo siempre de un quinto para la aventura pues, bueno, hay que tener algo más especial todavía y, bueno, toda esa gente lo tenía, ¿no? Y, bueno, la mayor virtud era como bien y esa regularidad la conseguía a base de trabajo. Pues, esa regularidad de tener clasificaciones, pero de ese quinto para saltar a un podio yo creo que hay otro. Te iba a preguntar precisamente en este sentido. La edición de 2003, que recuerdo perfectamente, fue la que más cerca te quedaste del podio. ¿Qué te faltó? ¿Ese escalón que dices extra? Me faltó ese extra, quizá nos faltó un poco de calma, nos faltó qué es, quizá más. Nos tocó siendo jóvenes y me hubiera tocado eso con 10 años pues seguramente lo digo yo que hubiéramos arriesgado más. Pero, bueno, en aquel entonces también valía mucho, ¿no? Para los carteles era muy importante tener a dos, tanto a Iván como a mí ahí adelante y, bueno, así salió. La verdad es que en aquel momento fue mucho para nosotros, ¿no? Muy bien. Sí, sí, un tour que recuerdo perfectamente con, creo que por delante tuyo quedaron Armstrong, Ulrich, Vinokurov y Hamill. Sí, exacto. Sí, sí, bonita edición esa. En tu carrera deportiva únicamente he visto que me ha llamado bastante la atención que solo has participado en un giro de Italia. ¿Te quedaste con ganas de más? No, sí, por biorritmos del cuerpo o lo que sea siempre me costaba en las fechas del giro siempre me costaban, ¿no? Y sin embargo a partir del giro ya mi cuerpo empezaba pero casi siempre tour y vuelta. Un año quisimos cambiar por probar pero tampoco funcionó y otra vez volvimos a hacer lo mismo. Hubo años que solo corría el tour también y igual lo corría la vuelta a España. Muy bien. En 2009 estuviste en la Astana de Contador y Armstrong. ¿Qué recuerdos tienes de ese tour de Francia? ¿El equipo realmente se fragmentó? Bueno, se ha hablado mucho de aquel tour pero bueno lo recuerdo solo al inicio del tour solo mirar izquierda era estaba estaba contador estaba estaba Claude estaba Leijner estaba Popovich a Paulinho y me acuerdo sobre todo y me acuerdo todo muy bien por qué también la ganamos y bueno luego se ha hablado muchísimo de aquellos momentos y bueno sí que hubo tensión pero yo creo que Burrinel que en este caso pues era el director pero siguieron los objetivos tuvimos a Alberto que era el más fuerte que bueno que ganó el tour y también a Amstron que estuvo bien o sea que se ganaron unas cuantas etapas ganamos la por equipos ganamos por equipos también se obtuvieron ganados sí sí no no totalmente objetivo más que logrado pocos ciclistas por no decir casi ninguno pueden presumir de haber sido compañeros de equipo de de Land Armstrong y de Alberto Contador ¿cómo eran ellos en la cercanía? ¿en qué se diferenciaban especialmente? Bueno Alberto quizá pues por idioma también para mí se me es más cercano entonces también o sea yo cuando con el Astana para hacerle cambios de buscarse el Astana todavía no había publicado que bueno que volvía que hizo y bueno yo una de las motivaciones también fue con Alberto en el equipo más y bueno eran dos carácteres muy 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 diferentes tocaban muchísimo también era el que ya tenía ciertos platón y Alberto tenía ¿no? juntaba muchísimo y a partir de aquel año más ya fue una una realidad y luego pues bueno por eso estaba pasé ¿no? porque bueno un poquito las uno defendía un poco la gente ¿no? el de bueno mantener opciones no solo suyas yo creo que las de Kloven también porque Kloven quizá también tenía por lo menos un podio ya había hecho bien y uno podía defender esos intereses pero bueno Alberto también como es lógico quería todo puede ser justo ¿no? el sesento día más lo demostró luego también ¿no? entonces pues chocaban surgieron aquellos sí sí un tour también bueno de hecho creo que el tour de 2009 la alineación que presentó Astana es el mejor sitio que ha tenido el tour porque el 9 de gala fue terrible sí bueno quizá luego en los últimos años en el INEOS también pero bueno él fue en ese 9 también pues para mí fue algo grande porque él la crono por equipos y me quedaba impactado ya que íbamos también o sea recuerdo que la primera era y bueno quizá dar todo el potencial del equipo que una vez que decíamos si no se puede ir los compañeros que tenían que eran relevos importantes que bueno justo que podíamos pasar mira Imar disculpa disculpa se acaba de unir el mismo Alberto precisamente y dice que se ha unido justo a tiempo o sea que genial ha llegado cuando hablábamos de él hubiera aportado algo que no no y yo incluso pues bueno me quedo como bueno para ganar por equipos como tiene que todo en los 9 del equipo en el máximo muy bien sin presión dice Alberto sin presión muy bien un placer también tener aquí conectado a Alberto Contador un auténtico lujo eso sí que es un auténtico lujo te quería preguntar dejando un poquito de lado ese tema de ya más de de Astana y de los primeros años de los Caltel recientemente el año pasado querimos llegar primero no vamos a decir ganar pero sí llegar primero o segundo en la quebranta huesos eso para un ex profesional es un esfuerzo muy grande te costó mucho te costó poco dinos la verdad bueno está claro que tienes que esforzarte porque la gente que también va rápida pero bueno para mí no tiene muchos aspectos yo prácticamente muchos de los tours los he perdido en los puertos o sea no sé decirte cuántas veces he dado un recorrido que se ha perdido luego pues el año pasado también hizo muy mal tiempo que quería para no pasar frío esforzarte y no hizo un día verdaderamente esforzoso y todos los que te preguntaron aquel piden algo porque seguir motivado y no darte la vuelta el día pues bueno era te quería preguntar también qué opinión tienes del ciclismo actual crees que se está potenciando quizá en exceso el tema de las marcas cicloturistas y si se está dejando de lado un poquito el tema de la competición ¿qué visión tienes tú? No yo creo que hay la gente que quiere carreras tiene carreras o sea tiene carreras si eres joven pues puedes competir en el ítem o también existen las carreras máster y el resto son más o sea yo creo que tenemos que dejar claro bueno hay competitivas y no competitivas la mayoría y bueno yo quizá tiene que existir la gente que pero bueno dentro de de lo normal vamos a decir dependiendo de todas las normas de tráfico todo pero bueno ya también desde que tenemos desde que tenemos o también eso es una competición y bueno yo un poco depende de lo que la organización decida también o sea si bueno de poder contar que la carretera se corta depende de lo que decidas cada uno lo ve pero la mayoría no competitiva entonces cambia todo verdad de de pasar bien de que cada uno tenga sus metas de de hacer tiempo y si lo consigue un ganador de de ese día ¿no? Muy bien como profesional hemos hablado de que estuviste hasta 20 años siendo profesional pero únicamente estuviste en dos o tres estructuras según como se mire ¿qué valorabas por entonces en un contrato profesional? al margen de salario digamos bueno yo tuve la suerte de se puede decir en la época de Euskaltel fue un poquito como y estuve siempre estuvo a gusto que vi que ya los últimos años ya sobre todo el contrato que bueno quizá necesitaba también un cambio de aire y aquello me vino de cambiar porque conocí otro más global bueno y bueno de hecho yo creo que acerté porque bueno si hubiera sido mi carrera y la segunda parte pues bueno vi otro me vi también en otro aspecto en otro rol en un equipo también y bueno también sentí como yo creo que fue un acerdo también que estuviera en dos estructuras solo en mi carrera en 20 años es señal que también me sentí a gusto y me sentí a valor en aquel equipo sí sí no no porque al fin y al cabo supongo que tiene que ser tiene que ser recíproco digamos tienes que estar todo a gusto el equipo tiene que estar contento contigo y normalmente ¿qué firmabas? ¿por dos temporadas? sí sí yo creo que casi la mayoría un año hice de tres pero la mayoría fue de Euskaltel sí sí muy bien Aymar ¿cambiaría algo de su carrera deportiva si volviera atrás? bueno antes hemos hablado de eso en el primer tour que hicimos quinto teniendo que hubiéramos jugado de otra manera también en tantas cosas no porque bueno y en la que luego he visto que no hice aquello o o ¿cómo haré aquello? o en aquel momento que porque pero bueno como es y volver lo importante es aprender de esos momentos e intentar no repetir esos errores ¿no? de qué es lo que se trata ¿no? y bueno sobre todo en mis años ya ejerciendo un poquito de veterano intentar a la gente que bueno que le ves que viene joven y que bueno que pues dar a aconsejarles para que no los hagan ellos muy bien genial Aymar hasta aquí la primera parte de la entrevista ha sido auténtico lujo nos has ido dando dando pinceladas también a lo que te dedicas actualmente evidentemente desearte lo mejor en la Titan Denser y si te parece vamos a la segunda parte perfecto vale va a ser un test simplemente tienes que responder A o B no hay más vale ¿eres más de Van Aert o de Van Der Poel? Van Der Poel Van Der Poel eh Rubé o Flandes Flandes ¿llegaste a correr en Flandes o no? no correr no ninguna ¿no? muy bien eh mundial ¿ganar un mundial o ganar una gran vuelta? ganar una gran vuelta ¿invierno o verano? sin ninguna duda verano verano ¿entrenar solo o entrenar acompañado? acompañado ¿siempre? también cuando eres profesional bueno había días que ibas solo pero bueno eh hoy en día también yo creo que es lo mejor ¿no? porque bueno eh el entreno se hace muchísimo más fácil está claro que cuando cada uno tiene eh trabajo específico se puede ir para adelante o lo hace en otro sitio y volver a encontrarte ¿tu primera bicicleta de carretera? ¿de carretera? ¿la marca? sí, sí la marca era una rara era tipo blond y un recuerdo que era azul muy bien eh ¿tu primera victoria? mi primera victoria fue una carrera de cicloclos ¿en cicloclos? hostia ¿debutabas en la disciplina o no? no en nuestro club era había mucha costumbre de hacer cicloclos en el club de Usutil eh teníamos el periódamos a Sebastián también cerca pero bueno no sé por qué pues incluso había bicis de cicloclos y nos la habitaban y bueno ya cadetes hasta y lo bastante bien ¿tu mejor día encima de la bicicleta? recuerdo una etapa en el 2003 pasando en el Tourmalet eh cuatro corredores del Euskaltel Iván Mayo y yo junto con Urrich y ese día quizá porque además fue el boom de la marea naranja también eh Tourmalet relativamente está cerca del País Vasco y había un mundo y para arriba y ver la carretera casi pintada de ah pues bueno era era algo especial para nosotros y tu peor día seguramente alguna que me bajé eh incluso he tirado en dos ocasiones por la historia y quizá la primera fue en una en un equipo de Lombardía y me asusté hasta un poquito eh me me quedé medio tumbado al borde de yendo bastante adelante además eh o sea te diría entre los tres de la carrera pero no conseguí terminar la bajada de Sormann porque si no me vea en alguna curva me iba a espantar me voy a caer recuerdo te paro y y y y y muy bien se ha conectado también Pacho y Rodrigo aquí eh de Chondo llega un poco tarde ya hemos hablado del material antes ya hemos dejado bien a a la marca o sea que se se quede tranquilo que se quede tranquilo eh café y tostada o geles y barritas café y tostada vale eh mejor hora del día para salir a entrenar a las 10 de la mañana a las 10 eh alguien que consideres fundamental en tu carrera deportiva ha habido ha habido ha habido mucha gente te diría sobre todo al principio los padres y luego ha habido muchos mentores ¿no? teníamos a gente Ramón Unano Javier Caterina eh mucha gente el que el que verdaderamente es muy bien eh un ídolo Miguel Induray Miguel Induray eh manías supersticiones rituales ¿tienes algún tipo de manía? no pero haces intentabas hacer cosas que había hecho a una carrera bien y lo intentaba repetir pero no concretas no como decirte o levantarte siempre con un pie o eso esas cosas no rituales vamos a decir ¿no? quizá en el ritual me iban yendo bien y luego intentaba vale ¿qué les dirías ya para terminar ¿qué les dirías a los ciclistas más jóvenes que den en ti un ejemplo a seguir para llegar al profesionalismo y sobre todo eso la opción de llegar a un World Tour a disputar un Tour de Francia ¿qué les dirías a los más chiquitines? sobre todo que sean costantes ¿no? y sobre todo eso ¿no? seguir trabajando que antes o después cuando trabaja realmente bien resulta que vendrán ¿no? algunos porque son superdotados o como digo están tocados por la parita pues les digo antes pero a los que verdaderamente trabajan también los trabajadores como profesional no se necesitan solo estrellas para que esas estrellas brillen también necesitan compañeros de equipo necesitan que trabaje que trabaje para ellos se necesitan herbitis se necesitan gente de equipo y y esto también cabe o sea tiene cabida en el mundo profesional que es importante ¿no? que no solo se vean o quieran ser ídolos es normal también ¿no? que todos quieran cool Pogacar esos son los elementos que yo no digo que no van a ser pero que el resto también tiene que existir ¿no? sí pero bueno nos lo pintas aquí como si tú no tuvieras nada de talento evidentemente has tenido que trabajar muy duro muy duro muy duro pero la gente se va a levantar mañana y va a decir si trabajo duro voy a llegar quinto al Tour de Francia y eso no es así bueno también también tiene razón ¿no? pero bueno ciclismo no solo es pero algo siempre te dejará ¿no? aunque no llegues a ser ciclista profesional yo estoy claro que algo le ha dejado le ha enseñado a ser disciplinado o sea ya donde va a trabajar el ciclismo te deja un toque diferente y y y por lo menos trabaja y y y y bueno hay cosas que hay que 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 bueno trabajar y y todo eso ¿no? Muy bien muy interesante todo Aymar hasta aquí llegamos ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí la verdad encantado también de que se haya conectado aunque sea un un rato Alberto Contador y y Pachi un verdadero placer agradecerte tu presencia y sobre todo desearte mucha suerte para para lo que viene que es inminentemente la la Titan Desert Muchas gracias ha sido un placer y bueno nos vemos en la carrera Muy bien un placer chau chao chao Gracias por ver el video.